A los 20 años, Artemides Sate ingresó en el Colegio Salesiano de la Sagrada Familia, en Bernal. Como era un joven servicial y habilidoso, los superiores recurrían a él para realizar todo tipo de tareas en el colegio. Había días que usaba más el martillo, la carretilla y la pala que la pluma y el diccionario. Pero él era feliz. Sabía que trabajando o estudiando, hacía la voluntad de Dios. El trabajo en el colegio era mucho, el alimento escaso y el clima no ayudaba. La humedad característica de la zona afectaba la salud de los internos. Un joven sacerdote del colegio enfermó de tuberculosis y los superiores pusieron a Sate para que lo cuidara. El sacerdote falleció y al poco tiempo, Artemides se contagió. Gracias por ver el video.